Nunca nadie te amará, jamás De esta forma en que te amo estoy segura Es el grado al que ha llegado mi amor por ti Es un grado muy difícil que alguien llega a superar Pero no, yo no digo que no puedas un cariño encontrar Y es que hay muchas cosas más Implicadas en lo nuestro que no es fácil alcanzar Tanto pasado, tantas caricias Tantos recuerdos para soñar Es trayectoria que no se olvida Yo sé que nadie te podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Si parece presunción, perdón Simplemente yo me baso en lo que veo Ya te di un millón de besos y viajé con tu piel Y hasta sé leer tus gestos al derecho y al revés Pero no, no interpretes mal Yo sé bien que no te falta quien te quiera amar Y es que hay en nosotros Una historia que parece imposible de borrar Tanto pasado, tantas caricias Tantos recuerdos para soñar Es trayectoria que no se olvida Yo sé que nadie te podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Me refiero a mi derecho de antigüedad